Ahora preparo mi desayuno así, fácil y delicioso. Chicos, voy a empezar nuestra receta con dos salchichas. Pongo una salchicha entre dos palos de madera y voy a cortar la salchicha de esa manera. Los palillos son para que no cortemos la salchicha hasta el final, ya veréis cómo os queda. Ahora que he hecho todos los cortes en la salchicha, la voy a cortar por la mitad de esa manera, puedes cortarla hasta el final para separarla en dos partes. Nuestra salchicha se verá así. Ahora voy a tomar la mitad de la salchicha y dejarla así. Ahora con un palillo de madera que corté por la mitad, lo voy a poner en los dos extremos de esta mitad de la salchicha, de esta manera, uniendo los dos extremos. Y se quedará así. Ahora en una sartén voy a poner una cucharada de mantequilla y voy a dejar que se derrita. Ahora es muy sencillo, todos, solo pongan nuestras salchichas en la sartén, teniendo mucho cuidado de no romper nuestras salchichas y aquí usamos dos salchichas y media, ¿de acuerdo? Pero puedes hacer tantos como quieras. Ahora aquí, todos, voy a tomar cinco huevos y voy a separar las yemas de las claras de todos los huevos uno por uno así. Ahora solo queda poner la yema en el medio de la salchicha que dejamos aquí en la sartén, así. Mira lo chula que está quedando nuestra receta. Seguiré rompiendo huevos aquí. Luego solo pon las yemas en el medio de cada salchicha aquí y es muy simple y fácil hacer esta receta. Chicos, ya le he puesto todas las yemas a las salchichas, ahora las voy a tapar y dejar que se doren por un lado y luego les voy a dar la vuelta para freírlas por el otro lado. Mientras se fríe por un lado, voy a tomar las claras que separamos aquí por un lado y con un tenedor voy a batir bien estas claras hasta que se forme una espuma. Nuestros blancos se quedarán así, amigos. Lo dejaré reservado aquí y revisaré nuestra sartén. Ya has frito nuestra salchicha con las yemas aquí, ahora le voy a dar la vuelta al otro lado para freírla también. Mira qué bonita está nuestra receta. Ahora voy a tapar y dejar unos minutos más a fuego lento. Nuestra receta ya está frita, chicos. Ahora la voy a sacar de la sartén y la voy a poner en un plato. Ahora en la misma sartén no hace falta ni lavar la sartén, yo voy a poner las claras que batimos. Sazonaré con sal al gusto. También le voy a poner pimiento rojo que corté en cubitos. También le pondré pimientos verdes picados. Mira qué bonita está quedando nuestra receta, muy colorida y te quedará muy rica también. También le pondré un poco de pimienta negra. Y ahora le voy a agregar dos cucharadas de queso parmesano rallado. Ahora voy a tapar y dejar que se cocine unos minutos. Ya cocinaron nuestras claras, amigos, y ahora es muy simple. Voy a apagar la estufa y con una espátula voy a doblar nuestras claras así. Miren qué rico. Si te gustan las recetas de desayuno, déjalas abajo, me encanta el desayuno. Así traigo más recetas como esta para ti. Miren qué rica esta receta muchachos y además quedó muy linda y presentable. Ahora voy a conseguir una pieza para probar. El olor es maravilloso. Y no te olvides de quitar el palillo de las salchichas antes de comerlas, ¿de acuerdo? Mira qué delicioso. Intentaré. Dios mío. Resultó demasiado bueno.